Teresa Cristina es elegante y sofisticada, pero no te dejes engañar, ella es venenosa. La única mujer en el mundo a la que le tienes que servir soy yo. Una mujer que valora más las apariencias que la personalidad de cada uno. Quedarás encantada, ya que es una multimillonaria. Aunque un secreto podría hacerla vulnerable. Marido en alquiler. Pronto, aquí en Telemundo. Marido en alquiler.